Este martes se cumple el 73º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y Pakistán. Los dos países han mantenido estrechos vínculos bilaterales marcados por un aumento de los intercambios y visitas de alto nivel en la última década. A principios de este mes, el canciller chino Wang Yi se reunió en Beijing con su homólogo pakistaní, Mohamed Ishaddar, para cumplimentar la quinta ronda del diálogo estratégico de ministros de relaciones exteriores de China y Pakistán. En el encuentro, ambas partes coincidieron en que China y Pakistán son socios estratégicos para todo tiempo. Asimismo, subrayaron la necesidad de seguir reforzando la cooperación en sectores como el de la energía, las finanzas, las infraestructuras y otras áreas clave.